...y afectadas por mentales metalóides, son las animales, son las tóxicas, son las formas nacionales de afectadas por mentales metalóides. Congreso se escucha, mujeres se le luchan, el agua no se vende, el agua se despierte, el agua no se vende, El hongo se defiende y el hongo no se vende. La Nación Nacional se ha aceptado castigar órganos de los metanoides y otras circunstancias químicas ópticas. Señores policías, aunque nos pongan como ganados de la frente del Congreso, nosotros como mujeres campesinas, nosotros como mujeres campesinas que tenemos todo el derecho de hoy y hacer nuestros reclamos. Ustedes tienen que estar a favor de los campesinos, a favor del pueblo, a favor de los grandes capitalistas, a favor de los grandes hackeadores de las tierras peruanas. En mi pueblo, tenemos la empresa Miguel que nos están contaminando, que nos han matado nuestros ríos. Y también tenemos niños de la desnutrición crónica infantil. Con anemia, con metales pesados, con escondrición crónica. Nuestros animales muertos en las comunidades de la cuenca de Janimayo. Mientras los policías a la mente del Congreso y donde están los derechos de nuestras tierras peruanas. Muchísimas gracias.